hola amigos de colombia mega diversa la verde suramérica un saludo desde nuestra sede y con un nuevo visitante él es camilo es un cianocoras violaceus que habita en la brinoquia y en la amazonía colombiana es un animalito que una ave que siempre anda en grupos de 8 10 individuos le encanta hostigar a otros animalitos a otras aves es bien ruidoso y es fantástico encontrarlo en la selva lamentablemente este fue extraído de ella de su hábitat natural sacado de su familia retirado de su familia y me lo han traído para que tenga un poquito de aire en sus plumas bueno esperemos que se sienta mucho mejor aquí en la finca y se sienta un poco más en casa no al tráfico de vidas y restos